Almorzar este asado de res, que es una delicia realmente, acompañado con un puré de papa, es la combinación perfecta. Si te interesa este video, cómo preparar el asado de res, aquí la receta completa. Comencemos. Hola amigos, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diana y si es tu primera vez entrando a mi canal, te doy la bienvenida. Muchas gracias por ver el video el día de hoy. Hoy te enseñaré a preparar un asado de res. Es súper fácil su preparación y esta receta es riquísima. Aquí tengo un asado de pejerrey que pesa aproximadamente 2 kilos. Comenzaremos salpimentando. Vamos a colocar sal por todo nuestro asado. Asegúrate de colocarle sal por todos lados, que no quede ni un pedacito del asado sin sal. Vamos a colocar también pimienta. La pimienta, si es recién molida, mucho mejor. Vamos a colocarle la pimienta. Seamos generosos con la pimienta. Y luego lo vamos a reservar para empezar a sellarlo. En mi olla a presión he colocado aceite vegetal. Esta olla ya está bastante caliente. Entonces vamos a colocar nuestro asado. Como te dije, yo solamente quiero sellarlo. Vamos a dejar aproximadamente unos 5 minutos por lado y luego lo vamos a reservar. Han pasado unos 5 minutos aproximadamente. Entonces vamos a voltear este asadito. Y es así como se va dorando. Vamos a darle unos 5 minutos por este lado también. Y ya luego lo reservamos. Y es momento de retirar nuestro asado, así que vamos a sacarlo. Ya está bastante sellado, así que lo vamos a retirar. En la misma olla, así tal cual como está, vamos a colocar cebolla. Y unos 4 dientes de ajo. Yo estoy utilizando cebolla blanca, que fácilmente también puedes utilizar cebolla roja. Y dientes de ajo. Vamos a freír muy bien esta cebollita. Vamos a darle unos, un par de minutos para luego colocar los demás ingredientes. Mientras que vamos moviendo nuestro aderezo, vamos también despegando lo que se ha quedado pegado en la olla de nuestro asadito al momento de sellarlo. Bueno, han pasado ya algunos minutos. Vamos a colocar los demás ingredientes. ¿Qué tengo aquí? Yo tengo aquí trozos de apio y trozos de poro, que ya está previamente lavado. Se lo vamos a colocar. Movemos. Por aquí también tengo zanahoria. Dos zanahorias que no he cortado en rodajas. He pelado la zanahoria y se lo voy a colocar. Ahí está. Tengo también dos tomates que he retirado la semilla y la piel. Lo he cortado en trozos también y también se lo voy a poner. Por aquí tengo también hojas de laurel. Se lo pongo también. Y vamos a empezar, vamos a esperar que estas verduras suden unos minutitos que empiecen a querer desarmarse el tomate. Para luego colocar pasta de tomate. Importantísimo, colocar también romero. Yo voy a colocar un poco de romero seco. Ahí está, suficiente. Y voy a colocar en este punto pasta de tomate. Aproximadamente unas tres cucharadas de pasta de tomate. La pasta de tomate de tu preferencia. Hay algunas personas que hacen su propia pasta de tomate. Se lo puedes poner. Yo estoy utilizando pasta de tomate que ya viene preparada. Y se lo pongo. Aquí, antes que me olvide, vamos a colocar también un poco de pimienta. Me estaba olvidando. Aquí tengo la pimienta. Ahí está. Vamos una movilita. Y ya vamos a esperar unos cinco minutitos más para colocar nuestro asado. Ya han pasado bastantes minutos. Mis verduritas están así. Ya han botado bastante aroma. Si ustedes supieran cómo huele en mi cocina. El olor de estas verduritas está riquísimo. Vamos a colocar también, el que le va a dar el toque. Vamos a ponerle vino borboña. Aproximadamente un cuarto de taza. Ahí está. Vamos a esperar que el alcohol se evapore. Y aquí también vamos a colocar sal, que no habíamos colocado hasta el momento. Yo voy a colocar una cucharadita de sal. Ahí está la sal. Vamos a esperar unos minutitos más para que, ¡qué rico huele! Todo el alcohol se tiene que evaporar. Solamente tiene que quedar el aroma de nuestro vino. Puedes utilizar el vino de tu preferencia, la marca que tengas, el que tengas en casa. Yo, para este asadito, estoy utilizando vino borboña. En este punto, que ya el alcohol se evaporó, vamos a colocar nuestro asado. Con todos sus juguitos que ha soltado. Y vamos a bañar a nuestro asado con esta salsita, con estas verduritas. Ahora, vamos a colocar también un litro de agua. Si tú deseas, y queda mucho mejor si tuvieras caldo de res. Si tuvieras caldo de res, le colocas aproximadamente un litro de agua. O hasta que tú logres ver que ya está prácticamente cubriendo. Yo no tengo caldo, así que le voy a colocar simplemente agua. Listo. Vamos a mover bien. Vamos a probar también la sal. Y simplemente lo vamos a tapar. Recuerda que yo este asado lo estoy haciendo en una olla a presión. Yo lo voy a tapar y lo voy a dejar cocinar aproximadamente unos 25 minutos, máximo 30. Que no creo. 25 minutos yo ya lo voy a abrir con mucho cuidado. Si lo vas a hacer en una olla convencional, lo vas a tapar y lo vas a dejar cocinar una hora aproximadamente. O hasta que tú logres ver que tu asado ya está cocido totalmente. Entonces, lo único que nos queda es probar la sal, que ahorita lo voy a hacer. Y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar. Han pasado 30 minutos exactamente. He abierto con mucho cuidado la olla a presión. Ahora es momento de retirar el asado para poder cortarlo en rodajas. Al momento de cortarlo, si vemos que todavía está crudo en su interior, al momento que retornemos las rodajas del asado, se terminarán de cocinar. He colocado mi asado en una tabla. Ahora lo vamos a empezar a cortar. Como te dije, si llegara todavía a estar un poco crudo, lo vamos a retornar a la olla para que se termine de cocinar. Está así. Así como ves, está en su interior. En realidad, ya no le falta mucho. Quiero que veas cómo se encuentra. ¿Se logra ver? Sí, 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 se logra ver. Vamos a cortarlo en láminas. El jugo de nuestra olla lo vamos a colar y luego lo vamos a retornar otra vez para que dé unos minutitos más nada más que vuelva a hervir y nuestro asado ya va a estar. Entonces vamos a cortar en láminas. Recuerda no cortarlo muy grueso. Aproximadamente será un dedito, un centímetro de grosor por cada lámina de asado que vamos a cortar. Aquí está toda nuestra salsita que hemos colado, pero como puedes ver, está bastante líquida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hemos diluido unas dos cucharadas de maicena, fécula de maíz, en un cuarto de taza de agua y se lo iremos colocando de a pocos hasta lograr el espesor deseado. Esta salsita no tiene que estar ni muy espesa ni muy líquida. Vamos a colocar unas tres cucharadas y vamos a ir moviendo hasta que esta salsita empiece a hervir y logre el espesor deseado. Luego de algunos minutos ha llegado a tener el espesor deseado por mí. Ya está literalmente como una salsita. Recuerda que si a ti te gusta la salsita que esté más espesa, simplemente le colocas un poquito más de maicena. Recuerda siempre estar moviendo para que no se vayan a formar grumos. En este punto vamos a colocar todas nuestras rodajas de asado que aquí está que nos espera. Vamos a colocar todas nuestras rodajas de asado y vamos a bañar con esa salsa espesita que ha quedado que no sabes lo rico que queda. Vamos a dejarlo hervir unos cinco minutos aproximadamente. Será tiempo suficiente para que nuestro asado de res ya está listo para poder servir. Acompáñalo con lo que más prefieras. En mi caso yo lo voy a acompañar con un puré de papa y una porción de arroz. Espero que te haya gustado la receta el día de hoy y te animes a prepararlo en casa. Esta receta es riquísima y recuerda que si me salió a mí estoy segura que también te saldrá a ti. Recuerda suscribirte a mi canal, darle like a este video y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba una nueva receta como esta delicia de aquí, YouTube te pueda avisar. Buen provecho para todos y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Coméntame de qué país me estás mirando para que en el próximo video te mande un gran saludo.